El precario Contéstame, hijo ¿Tú querés que me vaya de esta casa? ¿Tú también crees que yo estoy acá solo para hacerle daño a la gente que más quiero? No, no creo que se centre intención, mamá Pero sí creo que deberíamos tratar de comportarnos como gente civilizada Como una familia, porque eso somos una familia Claro, una familia que tu mamá rompió, Borja, que no se te olvide No, Cami, no, porque, mira, aunque la mamá no se haya ido Y aunque el papá perdona a la mamá, aunque no la perdone Igual nosotros vamos a ser una familia La mamá va a seguir siendo nuestra mamá, Camila Pero a ver, Borja, yo no puedo creer lo que me estáis diciendo O sea, el papá estuvo pésimo Y ahora acaba de tener una recaída O sea, por favor, yo no entiendo de qué bando estás De ningún bando, estoy del bando de que el papá esté bien Quiero que el papá esté feliz, ese es mi bando Y que esté sano, y yo lo sé cuidar O sea, como lo he cuidado toda mi vida En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, Camila Camila tiene razón O sea, el papá necesita que estemos unidos, eso es todo Unidos con ella, pero por favor, si ella es la responsable De quebrar toda la unión familiar que teníamos No, ella es la que tiene al papá punta de medicamentos Tú eres la responsable de todo lo que nos está pasando No, Camila, no, no, la mamá no es la responsable Porque el papá está así porque era un trabajólico Porque trabajaba 24 horas al día Así que tranquilicémonos un poco Y tratemos de comportarnos como una familia, ¿ok? ¿Que entiendes? No, yo no voy a estar tranquila hasta que tú no te vayas de esta casa ¿No entiendes? Muchas gracias por apoyarme, Borja De verdad Sí, necesito estar sola, ¿ya? Está bien Mirá, mamá Yo tengo derecho a tomar mis propias decisiones Y ustedes no las están respetando ¿Qué dijiste? Última vez que tu pantalla cambió, ¿me escuchaste? ¿Cómo es eso? ¿De subirse a un bumbú y irse? Y con mochila más encima Ustedes no me dejaron la opción Yo ya nunca con esta familia Yo era el hombre esta que se bruna Nadie me hace caso No te pego porque nunca te pegaba en la vida Así que... ¡Ándate a tu pieza! Y no me hables nunca más Escuchaste esta y cállate ¡Cállate! ¡Tállate! Tío, vuelve a hablarte Quinto el computador por dos semanas ¡Ándate a tu pieza! Sí, madre Llévate la mochila, por favor Y guarda todo Y no voy a comer postre ni nada Y no va a salir de tu pieza hoy día ¡Ya, mamá, ya! No, hermano Escucha, pero es que hay cosas serias Hay que salir tomando Ay, tú estás a costar ¿Qué? Oye, amigo ¿Viste el papá del Borja? No, encima no lo vi Le vino una de esas cosas de nuevo del vértigo Pero la mujer estaba ahí como perrito faldero ¡Ya, mamá! Te lo he dicho como chorromil 500 veces Por favor, no me gusta verte así, pero... Tú tenés que sentarte como está ahí ahora Y reflexionar sobre las cuestiones que estáis haciendo Tío, yo te juro que trato Trato, pero yo soy más acción Que pensamiento siempre ha sido así Es que no podías estar vuelta loca Por el señor Nicolás Pérez de Castro Y estar agarrándote al papá del Juan Pero... Es lo mismo que hacer usted en la fiesta Es un puro picoteo, no es nada Mi amor, si no quiere que lo haga más Te juro que no lo hago más Yo ya no quiero discutir conmigo No necesito tantas explicaciones, mamá Ya, perdón Ay, mi amor Yo no debería hablar estas cosas contigo Si eres muy chiquitita Pero es que... Tú eres como mi oreja Es como parte mía No tengo con qué más Oye, no me pidas perdón por esas cosas, ¿ya? Supongo que nosotras dos somos nuestras mejores amigas ¿Pu, no? Mi pollito Yo tampoco tengo a nadie a quien contarle mis cosas ¿A mí? A mí, pues, mi amor ¿Qué? ¿Viste al Borja? No No lo vi ¿Qué? Te digo algo ¿Qué? Yo te entiendo porque... A mí me pasa lo mismo, mamá Es que yo tampoco me puedo decidir entre el Borja y el Juan ¿Qué? Amor Mira Yo te voy a enseñar una cosa de mujer, ¿ya? Ya Tú tienes que hacer una lista Una lista, pero con papel y lápiz Pero de verdad, confía en tu mamá En serio Y tú tienes que anotar Que si tú Cerré el ojo ¿Cuál es el que se te viene acá? ¿Y cuando te quedás y dormías en la noche? ¿A cuál es el último que querés que mande el mensaje? Y eso lo escribí Y cuando abrí los ojitos en la mañana El mensaje de quién te gustaría tener Y si usted fuera una hermosa princesita de cuento Y se come la manzana ¿Qué príncipe le gustaría que la despertara? Y tienes que poner abajo Que cuál es la persona que más te ama en el mundo Y que siempre te va a escuchar Y que siempre se va a reír con tus tonteras Y que no le va a importar que llore Y que no importa que te... Te quiero mucho, sabía Aunque estés loquita Que me gusta que se haya así Porque me da alegría, mamá Y me hacéis reír Mi pollo está tan grande Sí Muy grande Ya no te veo Mira Mira el poto grande que tenés Lo saqué a ti porque querés ¿Qué te pasa? Te amo Yo también Mi pollo está muy lindo No me hará compañía Porque siento que eres La boca me llena En la cámara Mi cuerpo se dice ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Shh Gracias por ver el video.